Hace un mes, desde Miami, convocaban a la primera protesta masiva en La Habana, frente al Capitolio, sede del Parlamento. Allí estará toda la prensa extranjera, no nos harán nada, decían en redes sociales. Quizá hubo prensa, sí, pero desde luego ninguna protesta. Pero, ¿se imaginan que un grupo de personas lograra entrar por la fuerza en el Capitolio cubano y que se produjeran 5 muertes como en Washington? ¿Verdad que no nos dirían como tanto repiten ahora que es un ataque a la democracia? ¿Se imaginan también que en Cuba, como en Estados Unidos, hace unos días, los periodistas fueran golpeados y destruidas sus cámaras? Han sido indultados cuatro mercenarios de la firma estadounidense Blackwater que, en 2007, asesinaron a 14 civiles en Irak. Pero el periodista que informó al mundo de masacres como aquella, Julian Assange, lleva casi nueve años encerrado, sin ningún escándalo político ni mediático. En la Organización Mundial del Comercio, los países ricos impiden la propuesta apoyada por más de 100 gobiernos, entre ellos los de China y Cuba, de suspender de manera temporal las patentes sobre medicamentos contra la COVID-19. No solo eso, con apenas un 14% de la población mundial, esos países ricos ya han acaparado la mitad de las vacunas existentes o por producir. La Unión Europea, por ejemplo, ha comprado dosis para inmunizar al doble de su población, Canadá a seis veces, para que luego nos hablen de cooperación y solidaridad. En noviembre se realizó la mayor huelga general de la historia. 250 millones de personas protestaron en la India contra las políticas neoliberales del gobierno de Nadendra Modi. ¿Han visto alguna imagen en los noticieros? Gustavo Griseño es el representante de Juan Guaidó en la Organización de Estados Americanos que los reconoce como supuesto embajador de Venezuela. Decía esto en un programa de Miami. El mecanismo de la invasión, desgraciadamente, no tiene la aceptación que debería tener. El trabajo nuestro es intensificar esa presión y si en algún momento algún país piensa que el uso de la fuerza puede tener un resultado y están dispuestos a correr con el costo de esta intervención, pues magnífico. Pero la prensa internacional nos dice que criminales y terroristas de semejante pelaje son el gobierno legítimo de Venezuela. ¿Hasta cuándo? Dawn Scalicci es la directora de negocios y gobierno global de la agencia de noticias británica Reuters, ahora perteneciente al grupo de comunicación estadounidense The Thompson Corporation. Por eso su responsabilidad, leemos en su web, es satisfacer las necesidades dispares del gobierno de los Estados Unidos, como lo oyen. De hecho, Dawn Scalicci trabajó durante 33 años en la CIA, donde fue gerente de inteligencia nacional para el hemisferio occidental. Pero las agencias de noticias occidentales, al contrario que las rusas, chinas o cubanas, son independientes. ¿Verdad que sí? El gobierno de Colombia ha excluido de la vacunación contra la COVID-19 a cerca de un millón de migrantes procedentes de Venezuela. Mientras, Caracas ha anunciado que vacunará a toda la población, incluyendo a varios millones de colombianas y colombianos. Cuba, por su lado, mediante sus brigadas médicas solidarias, ha atendido ya a 900.000 pacientes de COVID en 39 países. Pero, ¿qué gobiernos siguen demonizados en la prensa internacional? Adivinen. Según la misión de verificación de Naciones Unidas, el pasado año, en Colombia, fueron asesinados 73 exmiembros de la FARC que habían dejado las armas, así como 310 líderes y lideresas sociales. En total, 1.350 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Sin reportajes, sin noticias, sin protestas diplomáticas internacionales. Pero regresemos a Washington. El propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, justificaba hace unos días la suspensión de la cuenta de Donald Trump por incitar a una insurrección violenta contra el gobierno elegido democráticamente. Pero, ¿cuántos años llevan Facebook y otras plataformas y viendo de altavoz para la insurrección, el magnicidio y el golpe de Estado en países como Venezuela? No les cabe mayor cinismo.